Hola, yo soy Mariel Mitidieri y les voy a presentar este trabajo con una cantidad de importantes de coautores que tiene que ver con las experiencias de biofumigación y biosolarización para la producción de cultivos intensivos en Argentina. La biofumigación y biosolarización en nuestro país son aplicadas principalmente en cultivos bajo cubierta donde se presentan altas concentraciones de nemátodos y patógenos del suelo. En este trabajo veremos experiencias realizadas en Jujuy, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Río Negro, Neuquén, La Pampa. En el noroeste argentino hay las provincias de Jujuy y Salta donde hay una cantidad de hortalizas de primicia para abastecer a las provincias del sur del país. En las provincias de Salta se han hecho experiencias sembrando cultivos de servicio que nosotros actualmente los investigadores que trabajamos en biofumigación también lo consideramos una especie de biofumigación ya que es el uso de plantas para mejorar la sanidad del suelo y de los cultivos. En este caso, en este ensayo se sembró picia, cebada y brásica que fueron cortadas e incorporadas al suelo junto con guano avícola y luego el suelo se cubrió con una cubierta plástica. Se registró una alta actividad de polinizadores en las flores, de las leguminosas y también una presencia importante de enemigos naturales. Esta actividad permitió mejorar la calidad del suelo, la sanidad de los cultivos y reducir las labranzas. También en otra experiencia, bajo cubierta, un mes antes de finalizar el cultivo de pimiento se sembró mijo y se distribuyó también estiércol de chivo y una vez que se terminó el cultivo también se incorporó el residuo del pimiento. Con ese material y con el compostado que se había realizado con las enmiendas mencionadas anteriormente en el entresurco, se rearmaron los lomos y bueno, esta práctica también logró una mejora en el suelo. Cabe mencionar que en estas zonas de clima subtropical, los suelos sufren una degradación importante de la materia orgánica debido a las altas temperaturas. También otra experiencia se realizó aplicando compostado de caña de azúcar y comparándolo con la incorporación de rumen para la mejora entonces del crecimiento del tomate, del rendimiento y del suelo, obteniéndose en ambos casos una diferencia importante a favor del testigo, donde no se aplicó ningún tipo de enmienda al suelo. En la provincia de Corrientes, que es una provincia ubicada al noreste, donde también el clima es subtropical, hay más de 1.700 hectáreas bajo cubierta y allí se ensayó con éxito la aplicación de guano, avícola o vacuno, hojas de pino, pasto, repollo, sorgo, para el control de rastonia solanacearum, pitium, afanidermatum, risoctonia solani y sclerosium rorfi. También se obtuvieron buenos resultados para el control de nematodos mediante la incorporación de sorgo al suelo del invernadero. También en una provincia litoral, pero más de clima templado, como es la provincia de Entre Ríos, hay una zona muy importante de producción de frutilla, que es la zona de Coronda, y allí se obtuvo buenos resultados, biofumigando con hojas de sorgo para el control de enfermedades que afectan a la frutilla. En la provincia de Buenos Aires existen, en el cinturón verde que rodea a la capital de la Argentina, más de 6.000 hectáreas de invernadero, y allí se probó con éxito la biosoralización en verano, utilizando también residuos de brócoli, guano, avícola, repollo, residuos de tomate, para el control de patógenos del suelo y del nematodonacobus aberrans. En INTA San Pedro llevamos con orgullo un ensayo iniciado 20 años atrás, donde estamos probando dos diferentes secuencias de biosolarización, comparándolas con un testigo sin tratar y con una parcela donde solamente hay solarización. Los tratamientos se hicieron cada dos años, en primavera o en verano. En una de las secuencias se van rotando distintas enmiendas orgánicas, utilizando un anio brócoli o otro tipo de brásica, y alternando con residuos de cultivos, como residuos de tomate, de pimiento, y en la otra secuencia se han aplicado solamente brásicas. El control de enfermedades y de nematodonacobus ha sido muy bueno, pero debido a que tenemos aguas bicarbonatadas sódicas, el pH ha ido aumentando, también se ha reducido la presencia de materia orgánica en el suelo, debido en parte al efecto de la solarización. En cambio, siempre hemos obtenido muy buenos resultados en cuanto a la sanidad del cultivo, a la presencia de agallas, a podrumbres radiculares, a las plantas muertas al final del ciclo. Siempre el testigo ha sido el peor tratamiento. Y en cuanto al rendimiento, siempre también el testigo fue el de menor rendimiento, y se nota que en la parcela solarizada hay un comportamiento intermedio entre las biosolarizadas y el testigo. Para más detalles pueden leer el trabajo completo de esta experiencia. En la Universidad de La Plata han desarrollado una variedad biofumigante que se llama Santa Catalina, que es una variedad de la especie Brasica juncia, que ha demostrado buen comportamiento para el control de patógenos sin afectar hongos benéficos como tricoderma y nematodos benéficos. Existen en la provincia de Buenos Aires productores en Zárate, en Campana, que han sido pioneros en la adopción de la biosolarización, en especial quiero mencionar a Néstor Paulinelli, que fue un pionero de los cultivos bajo cubierta en Argentina y de la biosolarización. A través de los trabajos de Néstor, logramos que esta técnica sea adoptada por otros productores. En la primera experiencia que realizó Néstor, se obtuvo un buen control de nematodos, de patógenos del suelo, pero se obtuvo una reducción en el contenido de materia orgánica del suelo, por lo que luego Néstor comenzó a prestar más atención a la aplicación de carbono y en especial al uso de rastrojos de tomate y de pimiento, siempre considerando que esta práctica se realiza junto con la zonarización. Néstor es el pionero en utilizar plásticos viejos usados para poder biosolarizar. En la ciudad de Mar del Plata, que es una zona turística más al sur, es muy importante la producción de lechuga en invernadero y allí se han hecho tratamientos con residuos de brócoli, obteniéndose muy buenos resultados en el control de enfermedades ocasionadas por patógenos del suelo. En Bahía Blanca, que es una zona más al sur y más fría, se obtuvo un buen resultado para el control de meloidogine APLA utilizando guano, vacuno y residuos de coliflor. Y también eso hecho en primavera y verano en el invernadero, pero también control de nematodos mediante la aplicación al suelo de semillas de melia asedrachas como. En Córdoba, que es una provincia, al centro también, pero una zona más seca, hubo buenos resultados en las plantineras, haciendo biosolarización al sustrato, utilizando guano, avícola, sorgo, residuos de brásicas, donde se logró un adecuado control de malezas y enfermedades como las producidas por el complejo Dampinoff. Recientemente se ha realizado un ensayo donde se ha aplicado residuos de brócoli, de tomate, de pimiento, en una biosolarización realizada a principios del otoño, obteniéndose buenos resultados para el control de malezas en el cultivo que luego se plantó. También se obtuvieron buenos resultados en el rendimiento y la salud. El cultivo fue cucumizativo. Por último, en la Patagonia, que es una zona de verano cálido, pero de invierno muy frío, también se han realizado ensayos. Por ejemplo, en la provincia de Río Negro, se probaron tres fechas de biosolarización, de primavera y de verano, siendo las más efectivas para el control de patógenos, las fechas de verano, aunque también se obtuvo una reducción en el contenido de materia orgánica del suelo. En Neuquén se obtuvieron buenos resultados para el control de malezas en cultivos de cebolla al aire libre, también en almácigos, mediante la biosolarización utilizando guano, avícola y residuos de repollo. También para el control de enfermedades en cultivos de tomate al aire libre, haciendo una incorporación de repollo en primavera, además para el control de malezas y para el control de fusario en oxyporum en cebolla, mediante el uso de residuos de repollo en otoño y en verano. La provincia de Mendoza es una provincia que está más al norte que las citadas anteriormente, es una zona cercana a la cordillera de los Andes, y allí se obtuvieron buenos resultados para el control de enfermedades que afectan a la frutilla, como fitophthora, risoctonia, pitium, verticillium, macrofomina y nematodos como meloidogine, ditilenchus, utilizando colza como fumigante en el invernadero. La biosolarización en Argentina es más fácilmente adoptada por los productores que están en las zonas del noroeste y noreste, dado que en esa zona el invernadero, por las altas temperaturas que se registran en el verano, el invernadero no puede ser utilizado. En cambio, en las zonas de clima templado de la Argentina, es diferente porque el productor debe planificar mejor, ya que es en primavera y en verano donde también se utiliza el invernadero. La biosolarización y la biofumigación las consideramos alternativas viables para el manejo integrado de los patógenos del suelo en Argentina. Estos ensayos que les comento son producto de trabajo de numerosos compañeros de trabajo de distintas instituciones del INTA y de universidades, y también de la actividad privada, a quienes estoy muy agradecida por permitirme presentar sus trabajos, y también a mis compañeros de trabajo de INTA. Agradezco especialmente la invitación a exponer en este Seminario Internacional de Sanidad Agropecuaria. Es un orgullo para mí poder presentar este trabajo. Y les quiero invitar a visitar esta página, biofumigación.ar, donde podrán encontrar los trabajos que acabo de exponer, y donde van a encontrar novedades sobre nuestro próximo evento internacional de biofumigación, cultivos de cobertura y abonos verdes, que se va a realizar en Argentina en octubre del 2024. Allí en esta web iremos publicando las novedades. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, y los esperamos en Argentina en el año 2024.